Si, 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 50 mil producciones Exclusive Paxi life Bum, bum, bum Producciones Bum, bum Es ser de money no hay problema El MC MC No voy a cien, la boca fácil Me siento en las nubes con mucho de sonagar Exrando men no hay un, ane bombona de gas Pas se potan replicar manela, yo que vivirás Macke my jene bem bem, back it back one Sickista, sickista, a te begy von duane Mi, ma, mi, caballo, bajo, bajo, ano, la, ma, chico, rano, brother, ano, wa, pena, du, ano Estoy con ya ni bio, marrono, negro de culo, culo, la cosa caliente porque no me piemo duro, duro Guante en inside, nena, solo judo, judo, si te mola esa bota, te comuca en uro, muro Ma pena que mataga o viva, mañiri a mi la, po, tos, mu, ma pena que mataga o viva, mañiri a mi la, po, tos, mu En ire, wa to voy a boi ninjas, yo te, en ire, wa to voy a vi strangers, a chavalita, guau ya, a chavalita Undundo, 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 ba du watu undundo, 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 samalawe boba, fe boba, samalawe boba, woku wa kanebri, ma, ya, ha chavalita Uso malun, abana manap tan, du mu sabah ju ambit, parambora lig mandem, woku wa jogba nuwe yo, boi nomi yom, du mu sababiu ambus, woso silu romush Wojutu moza, wachabalembachoba, wa keroa, wa muna vata onginde, ha chavalita Maszira, ya, newwe manana tamasabaku oboota, cha cha Hatumu Wa, impusu, henhide wa to voy a strangers, cha cha Hatumu Wa kuyasu, makaron danse game wa bugabe ninjas, cha Anya wa uya, anya wa uya, achavalita Anya wa uya, achavalita Ni le, wakobo ya Beninjas Yote, ni le, wakobo ya Be Strangers Achavalita, wa uya, achavalita Undundo, undundo, undundo Walu watu undundo, undundo, undundo Zama la weboba, eboba Zama la weboba Anya wa uya, achavalita Ya, achavalita, vina, chres, chres Acatuna, no me vek, vek, po Dedan, paya wa queensai Paya wa sukses, faberensai Verme la bus, wa danga, bivu Mono da siki, wa ching, wa kewa, ularu Pero cuidao, paya wa chamedada Ebonwe, boba, paya wa sire, nam, nam A veces pienso, que ya piensa que me tiene pienso El efecto, es que ya lo tiene por defecto Achavalita, wa ching, sexo Ya, achavalita, wa tabayaba ninjas Yota, any day, wa tabayaba Strangers, achavalita, wa huya Achavalita Undundo, undundo, undundo Ayu watu undundo, undundo, undundo Zama la weboba Eboba Zama la weboba Yota, wa huya Chavalita Yota, chavalita DJ Miguel, DJ Will DJ Logan, Peñabi Eleutero, Luny Chavalita, Peñabi Andi Panajal Apostol Ariana Pix Sanchez Suzy Caruche VALERA MAN, YO DEAD VALERA MAN, YO DEAD